Si, no encuentro palabras que nací, ahora que estás aquí, solo dejo a mis ojos que abren conmigo. Si, el tiempo no pasa sin ir, fue casi una eternidad. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Si, olvidemos todo y otra vez, tratemos de nuevo. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni nada se parece a ti. Ni nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Ni nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni nada se parece, pero no buenos días. Gracias.